Esta tarde sol no ha podido verte Las nubes me han contado que hoy es diferente Mil brillitos en el cielo recogieron su mirada Una mano en su mejilla y tan solo dos palabras ya no veré El viento ha entregado en tus cabellos, tu sonrisa solo será un recuerdo Y es que el destino no tiene sentimiento No quiso comprender lo mucho que te quiero Llévame en tu maleta de sueño Quiero ser un polizón en tu viaje Llévame, no necesito equipaje y una vida por delante Eso es todo lo que yo te puedo dar Y llévame, no necesito equipaje y una vida por delante Eso es todo lo que yo te puedo dar Es la última vez Corro entre la gente Quisiera retenerte Y nada te detiene Tu silueta se dibuja En un cristal de amargura Ese tren se lleva lejos Un amor que en mi locura Ya no veré Ya no veré El viento ha entregado en tus cabellos, tu sonrisa solo será un recuerdo Y es que el destino no tiene sentimiento No quiso comprender lo mucho que te quiero Llévame en tu maleta de sueño Quiero ser un polizón en tu viaje Y llévame, no necesito equipaje y una vida por delante Eso es todo lo que yo te puedo dar Y llévame, no necesito equipaje y una vida por delante Eso es todo lo que yo te puedo dar Y llévame, no necesito equipaje y una vida por delante Eso es todo lo que yo te puedo dar Y llévame, no necesito equipaje y una vida por delante Eso es todo lo que yo te puedo dar Muchas gracias Muchas gracias